Tenemos muchísimas informaciones, incluyendo una historia completa de lo que ha pasado con la muerte del reconocido merenguero Cheche Abreu. Hija de Cheche Abreu habla de su padre, artistas se despiden del legendario merenguero. El cocodrilo pierde 80% de la vista. María Díaz, la reina típica estuvo por el Congreso Nacional Te Contamos Qué Hizo. Javi Grullón anuncia concierto en Chau Teatro. En las internacionales, George Clooney regaló un millón de dólares a cada uno de sus 14 amigos. El rapero Lee Wen es acusado de posesión de arma en el estado de la Florida. Michael Bill Jordan es considerado el hombre más sexy del mundo. Y en la entrevista hablamos con Vitor N, quien se abre paso en la música a ritmo de Kimbamba. Ahí ustedes pudieron disfrutar parte de nuestro contenido en el día de hoy. Antes de irnos con la primera información, nosotros le hemos estado dando seguimiento a lo que está pasando con el estado de salud de Ana Carolina, la modelo instagramer famosa por casi cuatro millones de seguidores en Instagram. Pues resulta que la nueva información que más o menos se está manejando en los pasillos del entretenimiento es que ella está ingresada en un centro de salud en la unidad de cuidados intensivos debido a una neumonía. Cabe mencionar que Ana Carolina está embarazada, tiene aproximadamente unos siete o ocho meses de gestación, esperando de que su bebé esté fuera de peligro totalmente y que ella se pueda recuperar en los próximos días y salir, diríamos, de este estado. Vuelvo y les reitero, ella está ingresada en un centro de salud. Ayer dábamos a conocer la información, pero no sabíamos las causas por las cuales a través de las redes sociales se solicitaba una oración para que ella pueda salir a flote y pronto de este difícil proceso en el que se encuentra. Ni ella ni un psicólogo han compartido ninguna otra información adicional en las redes sociales. Uno ha intentado comunicarse por algunos medios, pero ha sido imposible de saber cómo continúa evolucionando el caso o el estado de salud de Ana Carolina. Ya me voy con la primera información y es lamentable. Anoche nosotros nos acostábamos relativamente con la información de que estaba en una pronta mejoría el merenguero Cheche Abreu, pues resulta que unos minutos más tarde nos enterábamos de su fallecimiento. Ahora bien, yo quedé un poco confundido y sobre todo perplejo porque unas horas antes de darse a conocer el fallecimiento, tanto Poche Familia como la esposa del señor Cheche Abreu habrían manifestado en medios tradicionales o en los periódicos de que el señor se encontraba fuera de peligro y que incluso había salido de la unidad de cuidados intensivos donde estuvo por 11 días, afectado tanto por COVID y después por fallas renales. A continuación le presento esta historia de la vida o de lo que fue el señor Cheche Abreu. Murió la noche de este martes el legendario merenguero Cheche Abreu a causa de un paro cardíaco en la clínica Rodríguez Santos, en donde se recuperaba de complicaciones provocadas por el coronavirus. La información fue confirmada por el también merenguero Poche Familia, quien le unió una relación al intérprete. En ese sentido, Poche detalló que la triste noticia se la confirmó Tito, uno de los hijos del intérprete de la negra Pola. Lamento informar que hace unos minutos falleció el maestro Cheche Abreu. Es una noticia muy triste que en estos momentos nos afecta, pero debía informarlo para el conocimiento del público, comentó Poche Familia. El artista batalló contra el COVID-19, pero este martes, tanto la esposa de este, Elupina Terrero, como Poche Familia comunicaron que el merenguero fue sacado de la unidad de terapia intensiva de la clínica Rodríguez Santos porque se había recuperado del coronavirus. Sin embargo, una falla renal complicó su situación de salud. Supuestamente, el merenguero habría sufrido un paro cardíaco mientras era dializado. El pasado domingo, una nieta del cantante a través de las redes sociales pidió una cadena de oración por la pronta recuperación de su abuelo. El mensaje en ese momento rezaba, buenas noches a todos, les pido una cadena de oración por mi abuelo Cheche Abreu, quien se encuentra interno en cuidados intensivos. Fue ingresado inicialmente por COVID, pero ahora se ha desatado otros problemas de salud. Confío en Dios que pronto pueda salir de ese estado, comentó. La situación del merenguero era delicada porque se complicó con problemas serenales a la edad de 81 años. José Abreu Vargas Cheche Abreu nació el 26 de julio de 1939 en Mano Guayabo, Santo Domingo. Era hijo de los señores José Abreu Martínez y Roserminia Vargas Germán. Ingresó a la Marina de Guerra en donde sobresalió por su labor en los astilleros navales. Le sobreviven 10 hijos. Estuvo casado con la señora Julia Elupina Terrero. Cheche Abreu grabó más de 30 producciones musicales, entre las que se citan La Negra Pola, El Berry Way. Llegó la mañana Navidad con Cheche, Raquel, El Profeta, entre otros. Abreu se destacó en las décadas de los años 80 y 90. En su orquesta le dio la oportunidad a muchos jóvenes, entre ellos a Pochi Familia. Bueno, ahí ustedes pueden ver más o menos cuántos hijos tuvo Cheche Abreu, cuánto quedan en vida, y una de ellas ha sido Ayabalis Abreu, quien ha hablado justamente en la clínica a raíz de darse a conocer el deceso de su padre. Ella destacaba las, diríamos, las virtudes de quien fue en vida Cheche Abreu. Escuchemos un extracto de lo que dijo. Soy la hija de Cheche Abreu. Lamentablemente mi papá, después de batallar con los riñones, o sea, los riñones le fallaron. No respondieron al tratamiento. Los médicos hicieron todo, todo lo que tuvieron a su alcance, pero lamentablemente papá Dios es quien tiene la última palabra. Estamos agradecidas al papá Dios porque mi papá fue un gran hombre a nivel general. No tenemos cómo agradecerle el tiempo que permitió que esté con nosotros, pero no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Es difícil, muy difícil, pero yo sé que Dios nos dará la fortaleza para seguir adelante y sobre todo mantener la frente en alto con los valores que papá nos enseñó siempre. Mientras tanto, en las redes sociales en Instagram, Merengueros como Quinito Méndez se pronunciaron en sus redes sociales, sobre todo enviando un abrazo caluroso a la familia, un pésame, diríamos, y unidos a esta situación tan difícil. Él decía que lamentable noticia recibimos con la partida de nuestro queridísimo Cheche Abreu. La música dominicana está de luto. Te recordaremos por siempre a través de tu legado musical. Nuestro abrazo para toda la familia. Mientras tanto, Fernando Villalona también fue otro de los que compartía en las redes sociales un mensaje breve conjunto a una fotografía en blanco y negro de Cheche Abreu. Él dice, paz a su alma maestro, Cheche Abreu. Nuestra industria está de luto por su partida, que Dios lo acoja en su santo seno. Mientras tanto, Pochi Familia, que es justamente y perteneció en algún momento a lo que fue la orquesta del legendario merenguero, decía que gracias Cheche, la negra pola por siempre nos recordará tu legado. Creo que sí, que inmediatamente nosotros escuchábamos este merengue, la negra pola, automáticamente pensábamos en este destacado merenguero. Alex Mato también fue de los artistas que se unió y enviaba pésame a los familiares justamente y al país también porque al final es una gran pérdida para nuestra nación. Cabe recordar que la primera dama también se pronunciaba a principios de semana donde pedía una oración para la pronta recuperación de Cheche Abreu. Hoy la información es otra y es que lo hemos perdido. Ahora me traslado hasta la ciudad corazón, ciudad Santiago, mucha gente querida por allá y es que en los próximos días vamos a tener una conversación con el señor Nelson Javier, pero ahora, conocido como el cocodrilo, pero ahora vamos a hablar sobre el que él tiene una situación de salud también un poco delicada y es que ha perdido el 80% de su vista. Cabe mencionar que él es diabético. El comunicador Nelson Javier, conocido como el cocodrilo, sufrió hace 20 días un derrame ocular. La información la reveló el veterano conductor de televisión y como consecuencia de la hemorragia subconjunital, el comunicador ha perdido el 20% de la vista. Hace cerca de 20 días yo sufrí un derrame ocular. Es la primera vez que hablo de esto. Yo perdí un 80% de la visión del ojo izquierdo. Todo el mundo sabe el problema que yo tengo en el ojo derecho. Ahora mismo mi vista está en un 20 a 25%, confesó el animador en una llamada telefónica al periodista José Pegueros de Segundos.do. El presentador de Buena Noche dijo que en lo adelante se estará evaluando en un hospital de Nueva York. Yo tengo que ir a los Estados Unidos. Tengo trabajo con cardiólogos. Estaré en el hospital Montesinaí de Nueva York y estaré evaluándome. Pero muchos se preguntan qué es un derrame ocular. De acuerdo al portal de la clínica Oftalbitz, un derrame ocular o derrame en el ojo son términos habituales para denominar una hemorragia subconjunital, cuya alteración principal se caracteriza por la aparición de una mancha de sangre roja en el interior del ojo. Se trata de una rotura de vasos sanguíneos justo en la capa que se encuentra por debajo de la conjuntiva, por lo que esta mancha de sangre o derrame aparece en la esclerótica, parte blanca del ojo. Además de ser diabético, el cocodrilo justamente pasó el año o este año creo a principios de año o el año pasado por una situación donde se le tuvo que amputar parte de una de sus piernas debido a diríamos a esta misma situación de la diabetes. Esperemos de que por allá por la ciudad de Nueva York se pueda recuperar pronto y que pueda haber un tratamiento que para que vea nuevamente a un 100% o por lo menos un poco más. La reina típica María Díaz estuvo por el Congreso Nacional haciendo algunas visitas a legisladores, pues resulta que ahí fue aprovechada por algunos, diríamos periodistas, algunos colegas periodistas para preguntarles sobre la situación que están atravesando los músicos a raíz de toda esta pandemia del coronavirus que nos tiene a nosotros, ya ustedes saben cómo, cansado y harto y sobre todo como que todavía no sabemos cuándo va a concluir esta situación. Veamos lo que dice María Díaz en relación a eso. En mi caso yo sé que sí, que no ha afectado la clase artística, pero también entiendo que la salud es lo primero y que la cosa debemos de hacerla y tener paciencia para esperar porque la salud se ha visto muy afectada debido a la pandemia y vendrán tiempos mejores. Nosotros todos deseamos que que se abran los escenarios para seguir adelante con las presentaciones y poder llevarle en la Navidad nuestro arte, nuestro merengue a la alegría de la gente que espera siempre en diciembre, la alegría de la música, que es el alma. Bueno, ahí ustedes escucharon las declaraciones de María Díaz. Cabe destacar que ella justamente fue de las artistas que se la jugó y apoyó al presidente Luis Abinader en las pasadas elecciones del 5 de julio. Tendrá un carguito ya, parece que no. Mientras tanto, venimos ahora hasta Santo Domingo y es que Javi Grullón estará haciendo un concierto en Chau Teatro. Luego de estrenar varias canciones durante los últimos meses y recibir apoyo de sus seguidores en cada paso que da en su carrera musical, el cantante y compositor Javi Grullón no quiere terminar el año sin pasar un momento íntimo con sus fanáticos, el cual materializará mediante un encuentro especial. Es por esto que el intérprete de Como Me Gusta y Mil Años ofrecerá un concierto este viernes 11 de diciembre a las 6 de la tarde en el Chau Teatro y que llevará por nombre Javi en íntimo. De acuerdo a Javi, ha sido un año inesperado para todos de grandes decisiones, por lo que considera que una forma correcta para cerrarlo y empezar un año nuevo es haciendo un concierto. Asimismo, el artista recargó que las instalaciones de Chau Teatro cuentan con todos los protocolos sanitarios indicados por los organismos pertinentes en el país, como son distanciamiento, desinfectar cada área, uso obligatorio de mascarilla y establecimiento en un 50% de su capacidad. Las boletas para disfrutar de Javi en íntimo están a la venta en ChauTeatro.com. Cabe destacar que Javi Grullón arrancó su carrera como solista en noviembre del 2019, etapa en la que también ha explorado su faceta de compositor en otros temas como Amame y Déjate Ir, diversificando también la gama de sonidos que han ido solidificando su repertorio y trayectoria. Las redes sociales a nivel internacional han colapsado desde el día de ayer después de conocerse oficialmente ya una información que se había especulado hace mucho tiempo, pero que su protagonista, el actor George Clooney, confirmó. Y es que él regaló un millón de dólares a nada más y nada menos que a 14 de sus amigos, es decir, un millón por cada uno de ellos. Entonces fueron 14 millones de dólares. La noticia de un desprendimiento económico sin precedentes del actor George Clooney sorprendió a los fanáticos del actor a revelar que el ganador del premio Oscar había invitado a su grupo de amigos a cenar y les regaló a cada uno una maleta que contenía un millón de dólares en efectivo. Esto fue mucho antes de que Clooney, Herbert y otros socios comerciales vendieran su marca de tequila Cas Amigos por mil millones de dólares. En una reciente entrevista de GQ que lo tiene de portada, Clooney, de 59 años, dijo que cuando decidió regalar todo ese dinero a sus amigos, estaba soltero, envejecía y no esperaba tener una familia. El actor y director ahora está casado con la abogada Amar Clooney y es padre de los gemelos Alexander y Ella, de tres años. Clooney también confirmó la parte de la historia sobre las maletas y dijo que era de la marca de equipaje de alta gama Toomey. Ahora todos quieren tener un amigo como George Clooney, que para el año 2019 contaba con un increíble patrimonio neto de 500 millones de dólares, convirtiéndose para ese año en el quinto actor más rico del mundo. George es famoso por sus papeles en Ocean's Eleven y Three Kings, algunas de las películas más taquilleras en la que ha participado. Su carrera comenzó en la serie ER en 1984 y después de más de 10 años de televisión, hizo el cambio al cine actuando en docenas de películas durante su lucrativa carrera. Otra también noticia internacional muy comentada, sobre todo en las redes sociales y en algunos cables internacionales, es la acusación que han hecho contra Lil Wayne en el estado de la Florida. El rapero Lil Wayne fue acusado en Florida de posesión de un arma de fuego, siendo un excomvito, un delito federal que implica una posible sentencia de hasta 10 años en prisión. Documentos presentados en la Corte Federal de Miami señalan que el rapero, cuyo nombre real es Dwayne Michael Carter Jr., tenía un arma y municiones el pasado 23 de diciembre, a pesar de ser un delincuente declarado culpable por el mismo delito. Las autoridades dijeron que el rapero de 38 años reconoció ser el propietario del arma chapada en oro luego de que su equipaje fuera inspeccionado al llegar a Miami en un avión privado. Una orden de cateo reportada primero por el Miami Herald indica que Carter le dijo a los investigadores que el arma era un regalo del día del padre. El abogado de Carter, Howard Erznik, dijo en un correo electrónico que hay dudas legales sobre si la mera posesión de un arma por un excombito, que no es calificado como peligroso, encaje en la definición de un delito. Los investigadores también reportaron encontrar supuestas drogas ilícitas en el equipaje, pero Carter no ha sido acusado por drogas. Una fecha inicial por el cargo de armas se fijó para el 11 de diciembre en la Corte Federal de la Ciudad de Miami. Y una noticia que sí le va a gustar a muchísimas mujeres es que Michael B. Jordan, diríamos el villano de Pantera Negra, ha sido considerado el hombre más sexy del 2020. Esto de acuerdo a la revista People. Y es que el actor de 33 años ha encajado este honor con mucho orgullo. Él dice que es un buen club para el cual se puede formar parte. Ahí ustedes pueden ver parte de la sección de fotos que se le hizo al actor que ha encarnado muchos personajes. Han dicho, justamente por ahí también ha estado, ha tenido el mérito de pertenecer a este limitado club. Actores como Brad Pitt, Tom Cruise, Bradley Cooper y Chris Hemsworth. El protagonista de Creed on Foreign Head 451 se ha mostrado encantado con el reconocimiento. Él dice que mi abuela coleccionaba las revistas de People. Imagino que esta será una que guardaremos en mi familia, especialmente, ha dicho para la publicación. Al final, el producto terminado ha sido esta portada. Una portada donde no muestra mucho, pero por su mirada, por su carisma y por todo lo que conlleva su físico, demuestra que es un hombre totalmente sexy. ¿Les parece a ustedes? Escríbanmelo en las redes. Bueno, en esta parte, señores, ustedes saben que yo siempre le acostumbro a tener algún invitado especial para que me hable sobre todo de música. Y me voy a conectar ahora con Víctor M, que se encuentra, un M, que se encuentra desde su casa. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Todo bien, todo bien. Buenas tardes a todo ese público que está ahí pendiente. Gracias por la oportunidad. De verdad, estoy muy agradecido. Y estamos ready, Víctor M en la casa. Víctor, para comenzar, ¿eres dominicano? Sí, dominicano. Nacido en Náhuac. ¿En Náhuac? En Náhuac, sí. Ok, perfecto, ¿no? Porque tú tienes, incluso en las fotografías que vemos tú y en el video, tienes como que se te ve de otro lugar. No es porque los dominicanos no seamos blanquitos, pero como que se te ve por ahí, Colombia. No, no, no. 100% dominicano, dominicano. ¿Y qué tiempo llevas en esto de la música? En la música llevo ya alrededor de, wow, mi carrera empezó, mi primera canción la grabé a los 13 años. Ha sido una evolución, un constante aprendizaje. Y ya he ido madurando mis colores, estudiando, y ya ahora me encuentro ya como que en la plenitud. Encontré mi color y ahora estoy lanzando mi carrera como solista porque también tuve un dúo a los 16 años también. O sea que he venido por etapas. ¿Y qué tal ha sido ese crecimiento? ¿De qué te has dado cuenta? ¿Cuántos años tú tienes hasta el momento para más o menos calcular cuántos llevas en la música? Bueno, tengo 23. Ya de los 13 años tengo 10 años de manera grabando en estudio, buscando experiencia. Estudié dos años de producción musical. O sea que ha sido un constante aprendizaje. Y la verdad que me he dado cuenta que cada día se aprende algo nuevo y todos los días hay que aprender algo para agregarle eso a nuestro trabajo. A pesar de que tienes una década en esto de la música, ¿no te ha desesperado en algún momento? Y tú dices, caramba, ¿cuándo es que la voy a pegar? Claro, claro, claro. Siempre, siempre dándole rodilla a Dios. Siempre poniendo todo en mano de Dios. Y claro, uno se desespera en cualquier momento, pero es parte del proceso y aquí estamos. Bueno, en la actualidad estás promocionando lo que es el tema Kimbamba, que es una frase muy, diríamos, acuñada por nosotros los dominicanos. Porque siempre queremos quedarnos como que hasta la Kimbamba, hasta que el sol salga. Sí, sí, sí. Eso realmente viene de mi abuela, que siempre me lo ha dicho. Acuérdate a la Kimbamba anoche o llegaste a la Kimbamba. Y por ahí es que más o menos se va el güey de Kimbamba. Y por eso decidí ponerlo ahí, porque también es el sentir del 2020, ya que por culpa de una pandemia no podemos estar hasta tarde, hasta la Kimbamba. Y bueno, es el sentir del 2020, digo yo. Así es. ¿Qué proyectos se te cayeron este año, justamente por lo que mencionas, del COVID-19? Bueno, realmente el lanzamiento yo lo tenía pautado para el inicio de la pandemia y la pandemia me bloqueó todo eso, tú sabes, las restricciones. Y tuve que pasar un proceso de adaptación primero, porque al principio de la pandemia me sentía como que, wow, ¿qué es esto? Y nada, fui así, prácticamente adaptándome, luego viendo, bueno, vamos a trabajar, vamos a seguir, vamos a esto, como que, imagínate, ya tuviéramos ocho meses perdidos. Sí, tenemos un tiempos largo perdido. Pero ¿de qué te ha servido, Víctor, estos ocho meses, estos nueve meses que tenemos encerrados en nuestras casas? Bueno, me he enseñado a conectarme más con Dios, a darle muchas gracias a Dios por todas las bendiciones que me da. Y he madurado mucho musicalmente porque tanto tiempo trancado, yo como en estudio ahí en mi habitación. O sea, lo único que me queda de la música, la libertad de expresión. Y ahí me he refugiado realmente en la composición, haciendo música y trabajando en conceptos para el público. ¿Este tema surge en medio de la pandemia o ya tú lo tenías preelaborado, estaba en preproducción o estaba en producción? Estaba en preproducción, pero tenía como siete temas. Y este tema es el que realmente da el sentir. Yo creo que lo grabé previo a la pandemia, pero cae en la pandemia realmente, sí. Cae como anillo al dedo en medio de toda esta situación. En esta situación, sí. Víctor, háblame un poquito del video. Veo como que, porque conozco a Steven, conozco a Steven y yo sé que Steven es muy entregado, que es el director, que es el director del film. Y en una ocasión me habían comentado que iban a las dunas de Maní a grabar algunas imágenes. Y eso es lo que estoy viendo ahí, ¿no? Sí, sí, realmente queríamos buscar esa esencia del Medio Oriente, el calor del desierto, las modelos, los performances. Realmente se logró, fuimos a la duna, grabamos una parte aquí en Santo Domingo, y fue muy chulo, la verdad. Yo le enseñé esa idea a Steven allá en Cabú, y fue una magia porque todo se fue dando como nosotros lo teníamos pensado y se logró. Se logró. ¿Qué tal la retroalimentación de parte de tu público, de tus seguidores, con ya, diríamos, el material presentado? Increíble, la verdad, increíble la aceptación. Me han publicado en todos los lados, gracias. Y quería agradecerle a todo ese público que me ha apoyado desde el día uno. Muchísimas gracias. Ustedes son parte de este proyecto, de verdad. Perfecto. ¿Cuáles son los próximos planes tuyos, Víctor? El próximo plan es hacer nuevos conceptos, nuevos videos, nuevos temas, seguir haciendo medios, y cantarle a mi público, brindarle un contenido bueno a mi público. ¿Colaboraciones por ahí, alguna pendiente, algo que se esté cocinando? Ahora mismo, como estoy lanzando y estoy nuevecito prácticamente, no tengo ninguna colaboración, pero me encantaría colaborar con los muchachos del género urbano, y de verdad, estoy abierto para cualquier colaboración. Referencias artísticas, ¿quiénes son para ti? ¿Para mí? Tego. ¿Tego? ¿Tego? Sí. Oscar Zader, Darillanki, Arcángel, J Balvin. Pero ya, vengan a República Dominicana. República Dominicana, Toxicrow, Toxicrow. Oh, ¿de verdad? Sí, sí, me encanta. Sí, sí, no, Toxicrow. No me imagino tú cantando un tema de Toxicrow, no me lo imagino. No me hablé de marca porque la tengo toda, y oye, me encantaba, de verdad, fue una inspiración para mí Toxicrow, uno de los primeros que escuché, luego que me mudé aquí a Santo Domingo. Ah, perfecto. Cuando dice que viniste de Nahuatl, a vivir a Santo Domingo. Sí, a los 11 años me mudé aquí a Santo Domingo, y ahí fue que conocí el género urbano de República Dominicana. Ahí conocí a Joa, Lapis, Toxicrow, Miguel Tong, o sea, todos en verdad. Y ahí hay una pequeña fusión en mí, yo digo que hay una pequeña fusión del género urbano de Puerto Rico y el género urbano de aquí de República Dominicana. Por ejemplo, tú que has estudiado producción en esto de música, quizás lo ves con otros ojos, el género urbano dominicano, ¿por qué no hemos logrado una internacionalización así como los boricuas y como los colombianos que llegaron en estos días, cuando nosotros los dominicanos tenemos mucho tiempo en esto? Yo creo que la difusión, y también tú sabes que en Puerto Rico tiene la facilidad de viajar el mundo, prácticamente. Nosotros tenemos muchas restricciones con eso de la visa, que eso, entonces, se nos ha hecho un poco difícil, creo que por esa parte, por salir, por ganar a conocer. Acuérdate que la música es una industria, y la industria se maneja Miami, que si México, que si esto. Entonces, se nos hace un poquito difícil, pero yo creo que se está logrando, y vemos a la Alfa ahí dando unos pasos gigantescos, con nuestra bandera, que de verdad lo quiero felicitar, y es un caballo de guerra, diría yo, porque salir de aquí y hacerse internacional es difícil, pero se está logrando. Así es. Víctor, agradecerte por estos minutos, de verdad que sí, quiero que tú mismo, diríamos, despidas, y invite a la gente a que siga disfrutando tu video musical, que mientras estuvimos conversando, estuvo saliendo. Sí, bueno, muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad, de verdad, estoy muy agradecido. Pueden seguirme en Instagram como victorm.oficial con dos F, victorm.oficial con dos F, en YouTube, tú, Victor Kimbamba, Victor M. Kimbamba, búsquenlo, está chulísimo, y en toda la plataforma digital estamos por ahí. Así que síganme y estamos pendientes. Bueno, ya ustedes escucharon a Víctor, yo me despido por hoy, pero los voy a dejar con el video musical de Víctor, para que ustedes vean más o menos el trabajo que está realizando este chico. Que apostamos a ti, de verdad que sí, creo que tienes muy, muy buenas intenciones con lo que estás haciendo. Gracias, 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 de verdad. Bueno, feliz tarde. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.